de la ciudad de México. También nos encuentran como www.mbmtelevisión.com donde usted nos puede seguir en cualquier parte del mundo y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos a las 7 de la noche, no se preocupe véanos a las 12 y media pm y al siguiente día estamos bien tempranito. Gustavo, ¿a qué hora? A las 7 de la mañana. Así es que no puede dejar de ver este gran programa de MVM Deporte, ya lo dijo Nayeli Ortiz. Así es que pues continuamos con esta información deportiva ¿te parece? Por favor, Gustavo. La verdad me dio muchísimo gusto tener estos invitados, estos jovencitos de 21, 22 años. Aparte traen una muy buena vibra. No, no, increíble. Y eso les ayuda mucho. Muy contento, muy feliz. Digo, ¿quién no? Si en su momento también tuvimos la oportunidad de estar en la escuela, también tuve la oportunidad de viajar pues es muy padre, la verdad. Pues enhorabuena para el tecnológico. Bueno, continuando con la información, vámonos con Alebrijes de Oaxaca ya contra Torre Fuerzos para el próximo torneo. ¿Cómo ven? Acompáñanos. El equipo de Alebrijes de Oaxaca está presente en el régimen de transferencias o draft que se realiza en Cancún, donde buscará armar el equipo para el próximo torneo. Hasta el cierre de edición, el equipo oaxaqueño había concretado seis incorporaciones como refuerzos. Cristian Sánchez, defensa campeón del mundo sub-17 con México en 2005 y proveniente de Mineros de Zacatecas. El veterano delantero de gran cartel por el fútbol mexicano, Edgar Alquesos González, quien estará aportando goles para el equipo de la siguiente temporada y proviene del Atlético San Luis. El regreso del joven central, Arturo Elzuli Ledesma, quien proviene de Correcaminos y debutó en primera división del fútbol mexicano con Chivas y Pachuca. El brasileño naturalizado mexicano, Rodrigo Collé, quien tiene más de 10 años en la Liga de Ascenso y hace un año logró subir a la primera división con Leones Negros. Asimismo, se informó que los jugadores Alex Debi y Juan Pablo Segueda permanecerán en el equipo después de llegar a un acuerdo con sus clubes. Como bajas, se tienen al colombiano Diego Calderón, quien pasa a formar parte de Zacatepec, Eduardo Chávez a Correcaminos, así como Abel Fuentes a Ciudad Juárez. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Excelente todos estos refuerzos que está teniendo Alevrijes de Oaxaca, que la verdad nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues para comentar y reforzar a lo que escuchamos hace unos momentos, pues llega también Cristian Sánchez, que este estará en la defensa, la verdad muy buena contratación, así como Edgar González, mejor conocido dentro del ámbito del fútbol como el Quesos González, él viene proveniente del equipo del Atlético San Luis, Arturo Zul y Ledesma, él viene de Correcaminos, así como Rodrigo Collé, de Leones Negros. Y bueno, pues Alex Diego y Juan Pablo Segueda, pues retornan una vez más con el equipo de los alimentos. Y como refuerzo de lujo, pues ya estábamos comentando al que le apodan el venado Alberto Medina, que pues bueno, también tiene una trayectoria que habla por sí sola, Gustavo. Es correcto, con grandes equipos en el fútbol mexicano ya bastantes años y es uno de los. Chivas del Guadalajara. Sí, Chivas Rayas del Puebla, 56 partidos con la selección mexicana. Nada más, imagínense qué clase de trayectoria y currículum trae para reforzar a nuestros alebrijes de Oaxaca. Así es que enhorabuena y bueno, pues esto fue, este draft fue realizado allá en Cancún. En efecto, Gustavo, y fíjate que hablando precisamente de alebrijes, pues Martín, Martín Castillo, uno de los jugadores más regulares de alebrijes. Vamos a ver qué nos dice. Con 4 mil 18 minutos acumulados en 52 juegos disputados en dos años con la playera de alebrijes, sin duda Martín Castillo es uno de los jugadores de mayor proyección en el equipo de Oaxaca. Ya son 24 meses con esta organización, con grandes satisfacciones, con experiencia y sobre todo con mayor madurez. Por eso, creo que es el momento que demos el salto a mayores desafíos, aseguró. Sin duda, este jugador es parte fundamental para el esquema de Ricardo Rayas, quien está consciente que los retos y las exigencias han aumentado para conseguir el campeonato. Afirmó que tienen que hacer una excelente pretemporada para iniciar con el pie derecho el torneo, ya que su primer partido será el 25 de julio contra Cimarrones de Sonora en el estadio Benito Juárez. Cabe destacar que el partido de presentación se realizará el próximo sábado 18 de julio contra el nuevo equipo Chapulineros de Oaxaca. Para AMVM Deportes, Jair Toledo. Pues con 52 partidos disputados durante dos años, este jugador Martín Velasco, que ha portado la camiseta de Alebrijes durante dos años, pues él está con una mentalidad ganadora como debe de ser y asumiendo obviamente los retos que se vengan en esta nueva temporada, Gustavo. Él desea tener una buena pretemporada para enseguida pues dar inicio donde él jugará precisamente el 25 de julio contra Cimarrones de Sonora y precisamente este juego será en el estadio Benito Juárez y claro, él también participará el sábado 18 de julio donde bueno será el juego de presentación contra el equipo. Me encanta que todos los jugadores así como Martín Castillo, pues que tengan esta mentalidad positiva que obviamente como él lo comentó, pues va a asumir todos los retos que se vengan. Oye, después de dos años, ya es hora, ¿no? Sí, por supuesto. Y es hora de dar ese brinco, ese escalón profesionalmente y dar lo mejor de sí y como él lo comenta, ¿no? Él espera que esta temporada sea del sueño para él. No, y ahora que van a estrenar también estadio, que todos los oaxaqueños vamos a estrenar a nuevo estadio, ya es hora, por favor, ya le hace falta poco. Ya les falta poco, están ya de un 60 a un 70, me imagino yo, entonces, este, como ya se ha escuchado y se ha sonado que ese estadio, primeramente Dios lo tengamos entre julio y agosto. Ya estamos en junio, estamos acercándonos ya a estos meses. Y es que, pues, esperamos este nuevo estadio, pues, ansiosamente. Cambiando de tema, bueno, se viene la jornada número 9 de la Liga Mayor de Antequera del Básquetbol. Acompáñenos a esta información. Este jueves y viernes se jugará la jornada 9 correspondiente a la segunda vuelta del calendario oficial de básquetbol de la Liga Mayor Baronil Dantequera. Para hoy están programados dos encuentros. A las 19.30 horas se enfrentarán Wildcats contra Malqueridos, en lo que podría ser el duelo más parejo de esta fecha, al ser cuarto y tercer lugar respectivamente. A las 20.40 horas, el segundo lugar Warriors chocará en la duela contra el Deportivo Carel. Para el viernes 12 de junio también habrá dos encuentros. A las 7 y media de la noche en un duelo de sotaneros se enfrentarán Exeo contra Lobos, sexto y octavo lugar del torneo. Y 20 minutos antes de las 9 de la noche, Deportivo Ticúa le hará los honores al líder del campeonato chocolate, en lo que es el duelo más desequilibrado de esta jornada. Hasta estos momentos, la tabla general la lidera en los chocolateros, que cuentan con siete ganados y solo un perdido. Por su parte, Warriors, al igual que Malqueridos, seguirán buscando el resultado para poder dar alcance a los punteros, lo cual suena complicado por los cruces de esta semana, en este que es el primer torneo de la Liga Mayor de Antequera. informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la Liga de Antequera, que bueno, ya está casi, casi en los últimos encuentros, y bueno, pues, el encuentro más cerrado, pues, va a ser nada más y nada menos que el equipo de Malqueridos, este, va a ser uno de los mejores encuentros que habrá este fin de semana, Naya. Tienes toda la razón, Gustavo, pero ¿cómo ves? Bueno, pues, pasando a otro tema, pues, a ese tema que tanto te gusta a ti, que hasta te ríes con más enjundia, pues, fíjate que la tribu zapoteca sale de su mala racha y le gana a broncos, ¿a broncos de dónde? Tamaulipas. De Tamaulipas, vamos a verlo. Guerreros de Oaxaca rompe racha de cuatro partidos perdidos al vencer este miércoles a los broncos de Tamaulipas en el segundo duelo de la serie, en un juego en el que los abridores Alejandro Soto y Francisco Félix no pudieron hacer su trabajo dejando todo en manos de los relevistas. Soto no pasó de la tercera entrada, recibió seis carreras todas limpias y por su parte Félix lanzó cuatro capítulos recibiendo seis carreras de las cuales cinco fueron limpias. Con un rally de cinco carreras en la quinta entrada, los visitantes le dieron la vuelta a un marcador de 3 a 6, en un episodio donde diez guerreros tomaron turno en la caja de los bateadores. Una más llegó en el séptimo inning con batazo productor de Giancarlo Angulo, quien por cierto es de los pocos jugadores bélicos que ha sido constante durante esta temporada, bateando para 344 con cuatro cuadrangulares y 29 carreras remolcadas. El pitcher ganador fue Luis Fernando Méndez con dos entradas y un tercio y José Ascanio consiguió su salvamento seis en ocho intentos. Con el 9 a 6 a favor de los guerreros, hasta hoy se sabrá quién se queda con la serie, que este día tendrá duelo de zurdo contra derecho, Marlon Arias por los visitantes y Nicolás Heredia por los broncos. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Ganaron Guerreros de Oaxaca. Termino en cuatro, pues enhorabuena para los guerreros, así es que esperemos y esa racha se alargue bastante porque le hacen falta trufos que da miedo, así es que enhorabuena para los guerreros de Oaxaca. Bueno, pues me están dando la indicación de que si tenemos alguna lesión, nos dele algo, que la artritis, bueno, ciertas situaciones del cuerpo también. Bueno, pues nada más y nada menos que usted puede ir a Sports Shop. Tiene todo lo que buscas, todo el deporte, uniformes, accesorios, ortopédicos, accesorios para lesiones y mucho más. Todo eso lo encontrarás en JP García, número 119 guión a esquina con Hidalgo, Colonia Centro. Para más información, comunícate al teléfono 516-7878. Así es que si usted quiere algún accesorio, una pelota de fútbol, básquetbol, un uniforme o bien necesita un accesorio ortopédico, vaya a Sports Shop. ¿Acaso hay otros? No, son los únicos. Aparte está bien céntrico, Gustavo. Sports Shop en el centro, así es que vaya, visítelos y compruébelo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Con muchísimo gusto, vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de MVM Deporte. Acompáñenos. MVM Deporte ESPN% VIMP